100%. Ahí está llegando Javier Milei a la Casa Rosada en un día importante. Por un lado está toda esta situación de esta marcha piquetera, el plan para evitar la ocupación de las aceras, de las calles, y por otra parte el decreto de regulador. Ahora reiteramos la información, el presidente grabaría el mensaje a la tarde y se difundiría, avanzada la tarde, alrededor de las 21 horas, el mensaje presidencial. Ahí estamos viendo a Javier Milei, que acaba de llegar a la presidencia de la Nación. Se trasladó del Hotel Libertador, como lo hace habitualmente, por Maipú, Viamonte, Leandro Alén, hasta la Casa Rosada. Ahí acaba de llegar Milei. En instantes comienza el reunión de gabinete. Patricia Burrit terminó la entrevista con nosotros y se dirige a la Casa Rosada. Javier Milei los espera ahí, el encuentro de los ministros.